Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, chavos? Hola, ¿cómo están? Te gusto veros. ¡Oh, qué maravilla! ¿Cómo te sientes? Pues mírame, estoy contenta. Feliz. Pues mira, así son las cosas. De repente se dan estas situaciones así inesperadas. Bueno, Gustavo Farías, que me conoce desde pequeñita, ha trabajado con mi madre, con Alberto, con Juan Gabriel, y conmigo también, y me dijo, no, hay un tema que tal, que lo tiene que hacer, y Carlos quiere que estés, Carlos Moreno, grandísimo productor. Entonces, ¿qué te voy a decir? Pues no podía decir que no. Lo grabé corriendo. Lo bonito que tenemos, además, dos versiones. Hoy habéis escuchado también un poquito de las dos, de La Ranchera y de la que es un poco más pop. Pero tiene ese sello maravilloso de novela, de ese romanticismo que nos hace falta hoy en día, porque estamos más acostumbrados a las canciones más moviditas, para animarnos, pero esas que nos llegan profundamente y que queremos dedicar, y subirnos al karaoke a cantar. Un tequila, ¿no? Exacto, ¿no? Así venían diciendo, dice... ¿A quién le dedicas este nuevo triunfo? ¿Eh? ¿A quién le dedicas esta canción, este paso? Bueno, no, no es que yo la dedique, cada uno que la dedique a quien quiera. Eso es lo bonito de las canciones, ¿no? Que uno las hace suyas y las dedica a quien más, ¿no? Pero eso es lo bonito del romanticismo, y que vaya acompañado de cómo es todo lo que es las novelas, todo lo que conlleva, ¿no? El sentimiento, esas tramas, ese drama que hay siempre, cosas que a veces dices, no puede pasar esto en la vida real. No, sí pasa también. Entonces la gente, por eso yo creo que se siente identificada con esas historias de amor, ¿no? Y poder acompañar toda esa novela con una canción que habla de lo mismo, ¿no? De esas cosas románticas, ¿no? Pues es algo muy importante. Yo creo que la generación nueva también necesita este tipo de canciones también para dedicar, ¿no? Si no, ¿con quién van a la serenata, no? Y hablando de historias de amor y éxito que hacen falta, justamente, bueno, están los preparativos de la serie de Tomami, ¿cómo va todo lo que? Bueno, eso sí, no puedo decir mucho, me queréis preguntar siempre mucho, pero estoy conjuntamente con la discográfica, con Sony Music de aquí de México y, bueno, mundial, haciendo este proyecto. Son varios proyectos, ¿no? Puedo deciros cómo, por dónde, cuándo, todo esto. Probablemente para el año que entra, o el 25-26, ¿no? Vais a tener ya cositas. Y hay actrices para interpretar a Tomami. Estamos súper contentos con todos. Mi hermana y yo estamos muy involucradas, estamos intentando buscar muchas cositas, pues, conjuntamente con el equipo que estamos armando, para poder entrevistar a toda la gente que ha podido, porque ya se nos han ido muchos, muchos personajes que la conocían de verdad, ¿no? A la Real Marieta. ¿Y algo sin la protagonista? ¿Hay protagonista para la serie? Estamos viendo, todavía no se sabe. No se sabe, hay que esperar un poquito. Yo haré cositas también, pero todavía no sabemos bien. ¿Eres una actriz española, mexicana, tal vez? No sabes. ¿Quién sabe? Como me gusta dejaros en asco, es mejor. ¿En esa bioserie abordarían toda la vida de tu mamá o de a partir de cuándo, cuándo estarían? Bueno, estamos intentando crear todavía esa parte. No sabemos todavía por dónde, pero obviamente nos encantaría compartir, pues, quién era ella también como persona y lo que vivía detrás de esa artista que estaba en los escenarios y viajando siempre, ¿no? Entonces, queremos compartir un poco de las dos, de ese éxito tan bonito que tenía tanto en México, Estados Unidos, en cada sitio, ¿no? Diferente, pero también quién era como persona y las cosas que ahí ya ha tenido que pasar, ¿no? Para estar donde estaba, ¿no? Yo justamente abordaría a Juan Gabriel porque fue parte fundamental. Yo creo que todas esas cositas se abordarán en el momento necesario y las cosas se van a ir viendo. Todavía no puedo decirte nada porque no sé, no hemos ni preparado nada aún en firme para decirte, ¿no? Pero sí estamos pensando, claro, todos los aspectos de su vida, ¿no? No vamos a ni a engañar a nadie ni nada de esas cosas, no. Tiene que ser la realidad de verdad de quién era ella y ahí. Oye, Sheila, y justamente esa parte, ¿tú tienes algún recuerdo con Juan Gabriel? Porque mucho es el parte de su vida de ustedes. Claro, pues es como una extensión de mi familia. Por eso siempre me preguntan que si van, que tal. Para mí son como mi familia. Es una familia extensa. Y es algo que me hace mucha ilusión siempre poder interpretar. Además, si os dais cuenta de este tema, como Gustavo ha trabajado toda la vida con Alberto, con mi madre, entre mi sello que le he puesto, el sello Durcal, y la canción también tiene ese sabor un poquito como eran las canciones de Alberto, ¿no? O sea, que me hace mucha ilusión que tengamos un tema así nuevo, actual, pero con ese sabor también de él. Él siempre va a estar en esencia. ¿Vienes preparando algo? Nuevo disco también. Voy a estar todo este verano preparando porque va a ser con mariachi. Me hace mucha ilusión sacar un disco 100% mariachi. Estoy escribiendo también, así que habrá temas míos, temas de grandes compositores como mi Luis Carlos Monroy, que lo adoro y lo quiero, lo amo, que es el compositor también de Convénceme. ¿Con colaboraciones hay? En el de mariachi todavía no, pero también estaba preparando uno que va a ser después de Boleros, que también... Entonces tengo ahí unos compañeros españoles como Pitingo, que es un gran amigo y lo adoro y que me ha dicho que sí, que por supuesto cantaríamos juntos y vamos a hacer un bolerito, pero eso para después. Un disco con Cepo después. Había temas de Juan Gabriel y Méritos que todavía no han salido. Sí, bueno, pues es normal como semejante compositor, imagínate. Pero yo creo que el tiempo dirá, ¿no? Las cosas de repente se dan. Es como este maravilloso tema. Se dio en un momento y cuando tiene que ser para ti, hay que tener a veces esa paciencia y esas... ¿Qué opinas? Que dicen que está vivo. Otro... Ay, no, esas cosas yo te... Déjenlo descansar. Oye, Shaila, ¿cómo has visto esta comparativa que han dicho de tu mamá y Natalia Jiménez? Que dicen que Natalia Jiménez está convirtiéndose y quiere sustituir a tu mamá como una de las... No creo. No creo. No, 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 no. No, no. Es que cantando como... Ella le gusta a Janice Joplin, así que que cante más rockero más. Ella... A mí me gusta. Es una sugerencia. Oye, ¿y tienes la ropa de tu mamá y todas han pensado en hacer un museo o van a ocupar la ropa para... Vamos a hacer varias cosas. O sea, todo va a ser un concepto de diferentes cosas para poder compartir. Lo que queremos es compartir con el público lo más posible. Entonces, siempre que pueda haber un detalle más que podamos crear para que la gente lo pueda disfrutar de cerca y ver realmente quién era, claro que lo vamos a hacer. Pero todavía no sé orden de las cosas ni nada. Pero sí estamos trabajando en un proyecto oficial. Y ahorita ya estás a todas de tu vida. ¿Algún recuerdo que tengas de tu mami? Hay todos. Si no lo quieras que no lo has expresado desde ahora. Pues no sé. Seguramente habrá. Pero luego cuando me preguntan no me acuerdo en ese momento. Pero ahora sobre todo cuando estoy ahí en casa pues me vienen muchos recuerdos de cuando venía con ella de gira a México. Mis primeras veces en los escenarios. Creo que mi primer palenque fue Texcoco. Muchos, muchos recuerdos sobre todo en el escenario porque la que la conocía ella era muy natural y todo pero luego se subía al escenario y era esa magia maravillosa y eso es lo que más extrañamos. Pero por eso hay que recordarla a través de su música, de todo y tenerla aquí presente. Y justamente hablando de recuerdos como ves que obviamente México es un país que la sigue recordando, la sigue cantando, interpretando. Yo le digo siempre la gente cuando me para digo me encanta porque me comparten un pedacito de su vida. de algo, de una canción de mi madre que me acompañó o la boda, lo que sea. Y eso es algo que me conecta cada día más con el público de ella y con mi mamá también. Porque me cuentan cosas muy típicas de su vida. Es algo muy bonito. La extraño cada día más. Hacer alguna colaboración con Ángel Aguilar, ya ves que ella cantó un tema de tu madre. Ay, mi Angelita, lo adoro, la verdad que luego lo sacaron de contexto todo eso que dije, pero yo decía que el título, que no me gustaba que cambiaran el título porque la gata es la gata. Es una canción clásica. No, para nada. Por eso te digo que luego sacan de contexto las cosas. No, porque luego hice la broma de hubiera estado guay contigo. No, pero de broma lo decía. No, para nada. Angelita la conozco desde pequeña, Pepe también. Es un amor de niña. Está creciendo y yo creo que a veces es muy difícil en la vida de ahora. Redes sociales, todas esas cosas. Que la pobre, igual que mi hija, tienen que vivir esas cosas. Nosotros éramos otra época. Pero me encanta, me encanta que esté también cantando Ranchero porque es algo muy importante. Se está perdiendo, si no. Y me encanta. Bueno, yo como española, pero tengo familia mexicana, me fascina poder seguir. Digo, pues ahora disco Ranchero y lo voy a sacar así en España. Como de las polémicas. Muchos artistas están. ¿Sabes que eres mamá? Yo creo que recuerdas a tu mamá cuando te decía algo, algún regaño. Mira, soy igual que mi padre. Digo, qué horror. Digo, qué razón tenía mi padre. Sí, digo, ¿cómo le hacían? Pero bueno, pues normal porque a los chamacos a veces hay que ponerles las pilas, ¿no? Y quiero que sea una niña súper independiente, pero que también que ayude, que sea humilde, que... Y hoy en día es lo que te digo, que con las redes sociales a veces de repente empiezan a pensar cosas que no son. Y entonces hay que aterrizarlos a veces, ¿no? Para que... Y sobre todo 20 años, imagínate, está en la flor de la vida, saliendo por Madrid, disfrutando de muchos amigos, ¿no? Y es algo que... ¿Te encanta la música? Sí, le encanta, pero no se va a dedicar a ello. Ella está estudiando inteligencia artificial, energías renovables, todo ese rollo maravilloso que hay ahora, que es el futuro, pero ella es el presente, ella está aquí y es algo muy bonito. Me encanta que haga algo que la apasione y yo siempre le he apoyado en todo, ¿no? O sea... Muchos artistas se están quitando el apellido precisamente porque no quieren que lo relacionen como... Una dinastía. ¿Tú te lo quitarías? No, para nada. Mi mami, soy quien soy gracias a mi madre y estoy aquí gracias a ella y es algo muy bonito poder honrarla diariamente y subirme al escenario y poder seguir ese legado que te digo. Para mí no es un peso, para nada, para mí es un honor poder llevar su apellido y es algo que me pensé al principio porque yo nunca quise que mezclaran, que me compararan en plan... En el mal sentido, ¿no? A ver si me explico. Entonces, pero lo llevo con mucho... Es como... A un Ferrari no le puedes quitar el Ferrari. Digo yo. Oye, ¿te han planteado ir y seguir y seguir? ¿Te han planteado en algún momento hacerle un homenaje justamente aquí en México o no? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Que si te han planteado en algún momento hacerle un homenaje? ¿A mamá? Bueno, siempre lo hago en mis shows, siempre está el homenaje, claro, a mi madre, siempre lo llevo. ¿No, pero aquí en México las autoridades o algo como te lo han planteado? Bueno, no así, pero estuve el año pasado el 15 de septiembre celebrando el Día de la Independencia, imagínate, y recordando a mi madre en esas grandes canciones de Juanga que no pueden faltar, que todos quieren cantar y es algo muy bonito. Siempre son mis homenajes que siempre las traigo aquí. De hecho, en realidad dicen que tú eres la mejor para interpretarla porque hasta físicamente... Porque me parezco mucho, sí. Pero bueno, también son responsabilidades, ¿no? O sea, alguna cosita haré, pero ya veréis. Está muy bonito. A mí me gustaría preguntarte porque justamente muchas de la comunidad la han retomado como un símbolo a tu mamá y la imitan. Siempre fue. Y digo, apenas me tocó ver en el Pride a un personaje. Sí, bueno, me tocó en Los Ángeles, no sabes, fui a cantar a una discoteca, creo que es el lugar donde más fuerte cantaron que yo misma no me oía y yo, pero lo estaba disfrutando tantísimo y antes de mi show se presentaron también dos, uno hacía de Juanga y yo los veía de lado, me puse a llorar, de verdad, de la emoción porque es un trabajo lo que hacen, es una dedicación para sacar los movimientos. O sea, a mí me dijeras, ahora haz de tu madre, no, no sé, no tengo ni idea, pero ellos lo estudian, es algo maravilloso, me encanta que siga siendo el símbolo que siempre ha sido, vamos, en la comunidad y es algo muy bonito que la sigan escuchando, que canten sus canciones y que la disfruten porque era una reina y la echamos mucho de menos. Muchas gracias, gracias. Gracias. Gracias.